terminando el año 2023 el año 2024 señores se ve que promete especialmente para este canal vamos a estar mucho más activo vamos a estar creando mucho más contenido hay tres vídeos para este mismo canal uno detrás de otro que van a ir saliendo este es el segundo pero manténganse muy atentos señores terminando el año tenemos la última estocada para el sensei y para su empresa o bueno tal vez sea dueño de esa empresa o uno de los socios principales trader ex trader fondeado ok rentable rompe el silencio y cuenta toda la verdad señores aquí vamos a reaccionar yo subí este vídeo de que cada vez están más desesperados subiendo anuncios en todas partes comerciales promocionando su modelo de negocio sus cuentas de fondeo y yo acabé de subir este vídeo hoy mismo muchos me han estado mandando este vídeo lo subió de si finance ok vayan a verlo síganlo que él sube mucho contenido sobre estafadores y este tipo de gente así que síganlo y ese es el vídeo que él sube y yo me atreví tuve el atrevimiento de todo tomar crean en lo que dice muy pero muy estrictos al momento de ingresar hoy mira lo que jerry bell dijo usar sus tus propios fondos es mejor o que lo que habla que mencionó que te dijo que hable y nada de nada tú eres de los buenos ayer y que lo que di algo mirkina parece que jerry bell se se viró alejarte de los vayan y voy fue lo mejor que pudiste haber hecho jerry larga vida no hay necesidad de usar tu propio fondo porque hay empresas ok esto es nuevo parece que jerry bell vamos a tener que hacer otro vídeo le dije que esto viene un fire este 2023 este 2024 vamos a ver ese tipo la verdad para mí mi opinión es que esos ingresos no dependen de operar de hacer trading los ingresos de él está hablando del sensei ese tipo vamos a verlo esto es un corte de desee finance vídeo cortito de 30 segundos 40 segundos para para el ril pero él da varias historias vamos a ver entiendo obviamente de rocker 21 de aquí él es el dueño o uno de los dueños a estas empresas de escondeo no les conviene tener 30 rentables a mí me hicieron una entrevista cuando retire creo que 13 mil dólares para eso mismo sebastián luego pasaron como uno dos meses y yo manté otro retiro de 25 mil dólares ya no me lo pagaron obviamente yo no me puse a llorar ni hacer el drama porque no va conmigo eso yo buscó alternativas y de inmediato seguir operando porque yo obviamente ya tengo la habilidad entonces si no me pagan eso pues él es el rentable con otro fondo también los primeros pagos todo color de rosa ahora ya los últimos pagos ya me empezaban a poner ciertas trabas ciertos bloqueos y ahí es donde se cayó y destaparon todo de que ninguna empresa de capital real ahí está señores esta persona tú lo puedes buscar que no es que es un juan de los palotes que simplemente quiere hablar mal del sensei como mucha gente piensa tú pone retira 13 mil dólares hondú honduras rocket 21 y te va a salir el vídeo de él míralo aquí yo lo estuve viendo es más de lo mismo es parte de la propaganda él fue usado aunque bueno él cobró su dinero y no no se imaginaba lo que había detrás de esto pero esto es parte de la propaganda inteligente del sensei que desde que él ve a alguien que retira lo quieren usar como promoción sin pagarle porque estoy seguro que a él no le pagaron por esa entrevista ok lo usan como promoción porque el título dice simulated trading forex a ver 13 mil simulated trading forex from honduras o le cambió el título o algo pero el tonel que está hablando de simulado en el tonel dice que él retiró 13 mil dólares de trading pero aquí en el título le pusieron sim simulator vamos a ver vamos a escucharlo un poquito para que ustedes lo escuchen a él y aquí estamos con neri desde honduras y un retiro de 13 mil dólares en el rock tuve todo es parte de una propaganda atiendan el vamos a ver el lenguaje corporal y todo cuéntamelo neri cómo te sientes mira cómo te sientes el tipo se ve que un profesional y con 13 mil dólares no está tan no es que está tan motivado pero como eso fue lo que le dio rocket 21 como no fueron 50 mil 100 mil dólares que le hubiese dolido a rocket 21 quieren usar este ok te vamos a dar 13 mil dólares ya lo retiraste verdad te podemos hacer una entrevista para usarte como propaganda y después vamos a ver lo que sucedió aquí andamos que bueno en él y cuánto tiempo tienes haciendo trading porque actualmente los que han tenido muchos otros retiros a pesar de que no sean en rocket de ya tres años el tipo soy como profesional y todo al trading cantidad de mucho pero con rocket es buenísimo todo buenísimo todo con un retiro que hizo su primer retiro ya es buenísimo todo o sea es como cualquier estafa como go arby que te pagan al inicio y después te dejan de pagar 100% recomendable 100% ahí yo creo que bueno a él de trading webhouse uno puede recomendar una cosa porque te paguen una vez no la consistencia que ahí te están usando para que tú venga y diga sigue todo lo mejor del mundo cuando ellos simplemente te han hecho un pago vamos a ver porque bueno nery si una pregunta que no es de tanto dinero porque él mismo atiendan estos años tienes yo tengo te sientes tú por ejemplo viviendo en la latinoamérica y haciendo retiros de esa cantidad porque tú sabes tú lo quiere poner más lo quiere poner como que a él en una situación donde hay precariedad no hay dinero en latinoamérica 13 mil dólares son mucho dinero latinoamérica y tú allá arriba cobrando como que lo quiere poner más grande que en latinoamérica no es muy común ver personas ganando esa cantidad de dinero incluso mira como él respira porque él como que estamos analizando el lenguaje corporal ahí el sensei está dándole como que poniendo que tú vives en la mierda verdad y tú estás retirando 13 mil dólares pero él como que mira la respiración que en latinoamérica no es muy común ver personas ganando esa cantidad de dinero como que para él sí es común él es trader porque por eso es que en el vídeo él dice que él en su otro retiro eran 25 mil dólares que tenían que retirar y eso si no se los dieron yo estoy seguro de que el precio oigan la mente del sensei oigan la mente del sensei presidente del país donde el presidente tú ganas más que el presidente cuando el sensei sabe que en trading un mes tú puedes hacer 30 mil otro mes tú puedes hacer nada porque él mismo lo dice más adelante en la entrevista de que hay meses que él tiene que tener otro trabajo porque hay meses que no tú no puedes comparar el sueldo porque en un mes es una estupidez porque un mes tú haga 13 mil dólares por eso es que el sueldo cuando te hablan de sueldo tú habla al año cuánto tú ganas al año porque ok yo en youtube puedo venir y un medio puede hacer 20 mil dólares 25 mil dólares pero puedo tener un men donde haga dos mil dólares no quiere decir que porque un mes yo haga 25 mil dólares cuando el presidente sea cual sea el presidente gane 15 mil dólares mensuales fijos no se puede comparar a lo que yo hago que gano un mes puedo ganar 25 mil como que el otro mes puedo ganar mil dólares pero el sensei usa esto para ponerte en la mente wow haciendo trading yo puedo ganar más que el presidente de mi país por eso que yo lo quería analizar para que ustedes entiendan el lavado mental que el sensei te programa es un programming en tu mente tú vives me no gana hoy seguro de que estoy seguro ver personas ganando esa cantidad de dinero incluso yo estoy seguro de que el presidente del baile donde tú vives a por eso que éste tiene tanto loquito atrás gana como el retiro que tú hiciste hoy es del presidente tú ganas más que el presidente porque un mes tú te fue bien es como decir de que alguien que se sacó la loto se sacó un millón de dólares ya porque se sacó la loto un día ya ganó porque en un día tú pasas un millón de dólares jugando la loto obviamente pero eso no es que te va a suceder todos los días literal por ejemplo el presidente de república dominicana tiene un salario de 10 mil dólares por mes hoy entonces ese como el el promedio de salarios de presidentes de países latinos pero tú hiciste un retiro de 13 mil es decir cinco cifras como vamos se siente eso viniendo de latinoamérica igual que yo y ahí él dijo igual que yo para ponerse como que pero él sabemos que él no está en latinoamérica sabemos que él no vive en latinoamérica sabemos que él tiene una vida extravagante lujosa en los eeuu pero él dice igual que yo para para no quedar tan mal pero él arrastra latinoamérica como que una mierda como que allá nadie gana dinero para que los 13 mil se vean como que guau a mí me encanta la respuesta que le da escuchemos pues mira hay emociones obviamente pero pero cuando uno tiene esta experiencia en bolsa empieza a tener un desapego con el dinero obviamente no somos robots siempre hay pequeñas emociones él le dice como que dime son 13 mil dólares no que yo me saque un millón de dólares cálmate pero yo con mi experiencia he venido trabajando el desapego con el dinero porque porque el tiempo tiene experiencia no lo quito no lo quito pero el sensei trata no para hacerlo a él ver mal sino que el sensei quiere poner que los 13 mil dólares son muchísimo dinero es un buen dinero repito pero para él mismo para trading web house no es el más adelante lo dice el resultado de 50 mil dólares 50 mil como he tenido meses de dos mil cinco mil dólares ve lo aclara aunque él no lo está aclarando en el mismo contexto del cual yo le acabo de explicar él dice como que un medio puede ganar 50 mil huevón y otro me puede ganar 2000 yo no gano más que un presidente porque el presidente ok gana 10 mil pero el 10 mil fijo no es lo mismo a que un mes tú haga 50 mil y otro me esto haga 2000 dólares entienden pero en el año la gráfica es ascendente de ganancias exacta y obviamente cuando hay buenas ganancias hay que tener la mentalidad inversionista para invertir así obviamente cuando tenemos pocas ganancias pues esas inversiones que hemos hecho hacen crecer más el ingreso eso es muy vital pero aquí en latinoamérica 13 mil dólares créeme es uff estás en el top también arriba si es realmente que sí y sobre todo tú que al hablar se nota que eres una persona muy paciente aquí yo puedo anotar a siempre viviendo marea pero ya aquí no me siente tú te he pasado de todo para llegar a cuenta quemado entonces parte de con cuentas de 1500 ok pero yo creo que ustedes entienden más adelante él habla de la estrategia y todo el tipo es duro pero es un trader rentable y eso es lo que él explica aquí a esa gente rocket 21 no le interesa no le conviene los traders rentables así que tú estás jodido igual porque si tú eres malo le da ganancia a ellos y si eres bueno no te pagan pásame esto para instagram rocket 21 estas empresas de fondeo lo que quieren es gente que no sepa pero si tú sabes si tú eres bueno haciendo trading como trading webhouse que le sacó 13 mil dólares y cuando intentó sacarle 25 mil le dijeron no baby no vas a sacar dinero porque es trading simulado por eso es que el título aquí dice simulated trading simulando un trading pero ahí tú dices si el trading es simulado de donde ellos me pagan cuando me pagan te pagan del dinero que ellos le quitan a los que no saben sea que tú aunque tú sepas o no sepas tú igual vas a perder en estas empresas de fondeo entiendan esa parte que eso es lo muy importante vamos a ver el testimonio directo sin edición de trading webhouse él le hace una reacción a esto todo lo filtra a que vayas a comprar el reto a roque y yo que pensaba que él era bueno trading webhouse o sea abrió los ojos mira esto gracias convierte en estos 100 dólares a mil dólares realmente eso es un comercial de rocket 21 del sensei promocionando un tipo que tiene 7 millones de dólares un tipo que hace 3 millones de dólares en trading lo que tú lo veis es con una promoción permanente de rocket 21 ni yo que tengo varias empresas que me pagan una mensualidad le doy tanta promoción a ninguna la del café no ya ve lo primero que tienes que hacer es aprender y que déjame terminar el café no ya como que eso son cosas tan cringe una estrategia rentable en mi caso yo utilizo manual de vallas todos los días de 8 a 10 de la mañana es donde funciona esta estrategia ok ahí él le dijo que el sensei no es rentable y ustedes le lo leyeron ahí lo que él gana es de rocket 21 vendiendo los cursitos ahora vamos a escuchar qué tal amigos cómo están la historia con respecto a la misma persona no es que yo lo llamé mira ahora él me acaba de mandar un mensaje y me había mandado un mensaje en abril hola marciano soy nery león estuve fondeado con rocket 21 y me gustaría comentarte ciertas cosas que pasan en la parte interna de rocket pero que yo le he respondido al hermano cómo está porque yo tengo tanto mensaje que se me va pero vamos a ver si hacemos una entrevista contigo después de esto porque es para que la gente despierte de la misma manera que él siendo tres del rentable despertó siendo trader rentable él habla en la entrevista de que las retirado 50 mil 30 mil dólares vamos a dar este chico sensei ha traído muchos mensajes como con debate lo que quiero decirles es que no crean no crean sean sean muy pero muy estrictos no creen en todo de ingresar a lo que es el trading este tipo la verdad para mí mi humilde opinión es que sus ingresos no dependen de operar de hacer trading los ingresos dependen obviamente de rocket 21 ya que él es el dueño o uno de los dueños entonces y eso quiero que la gente lo entienda porque hay mucha gente novata ignorante que viene de cero lo que va comenzando y que piensa que esto es todo color de rosa no aquí te vas a partir la madre para poder para poder sacar dinero operando haciendo trading y obviamente a estos fondos de inversión o empresas de fondeo eso lo que yo siento que la gente no están entendiendo es trading simulado no es trading real lo que quiere decir que cuando tú pierdes ellos ganan y cuando tú ganas ellos pierden porque es un trader trading simulado es como que yo venga y te diga vamos a jugar el juego de la bolsa de valor y tomo no sé cinco papelitos y te digo estos cinco papelitos son una acción en apple te la vendo 120 dólares cuando tú la quieras vendérmela a mí yo te la compro si sube el precio yo te doy esas ganancias yo estoy perdiendo porque yo no lo estoy comprando del mercado real yo voy a perder si si tú si yo te la vendo barata y te la compro cara con yo tengo que hacer otro vídeo para que ustedes lo entiendan mejor ok yo voy a perder cuál es mi intención de buscar gente que no sepan de trading para que ellos pierdan así yo gane ok y le quito dinero con la prueba de fondeo y le quito dinero ya cuando están en el mercado ok ellos se sienten que perdieron y listo pero cuando sale un duro como este que le saca dinero que muy pocos conocemos incluyéndome a mí hacer trading real como esta persona hay ellos dicen bueno vamos a darte 15 mil pero vamos a sacarle a esos 15 mil vamos a sacarle visitas vamos a sacarle promoción te lo dan bien ya si tú otro mes vienes y ganas 25 mil como él dice ahí dicen espérate porque no nos va a querer otra entrevista no podemos seguirle pagando porque no son fondos de inversión a estas empresas de fondeo no les conviene tener traders rentables a mí me hicieron una entrevista cuando retiré creo que 13 mil dólares me la dice el mismo sebastián luego pasaron como uno o dos meses y yo mandé otro retiro de 25 mil dólares ya no me lo pagaron obviamente yo no me puse a llorar y no se puso a llorar papi a mí me deben 50 dólares y yo le hago 200 vídeos solo que te dice a ti que el tipo es rentable y él sigue su vaina no me pagaron bien pero es muy bien lo que está haciendo porque no es por él ni es por verlo llorando sino es para que más gente no sigan cayendo en este tipo de estafa conmigo eso yo busqué alternativas y de inmediato seguir operando porque yo obviamente ya tengo la habilidad entonces si no me pagan eso pues ahí está y luego trabaje con otro fondo también los primeros pagos todo color de rosa ahora ya los últimos pagos ya me empezaban a poner ciertas trabas cierto como todas estafas te pagan al inicio creos y ahí es donde se cayó y destaparon todo de que ninguna empresa te da capital real todo el una y a esas compañías de fondeo no les interesa que nosotros los tres coño les ganemos porque si nosotros ganamos para ellos es pérdida eso debe de saberlo tú que te mantienes en la ignorancia o que viene maldita ignorante debe de saber que estás entrando a un terreno muy hostil que aquí nadie tendrá terreno falso tú no entra el mercado la escrito moneda un terreno hostil la bolsa de valores un terreno hostil es player versus player aquí no aquí es player versus business que controlan el juego no hay forma de que tú le ganes a de ti así que esa es mi humilde opinión respecto a la forma en que él hace su dinero también obviamente pero no es del trading este chico hace su dinero y es muy bueno haciéndolo eso no se discute es muy bueno pero no lo hace con el trading sólo les voy a dar un detalle si él tiene cuenta de rocket 21 hay está escuche millones para lo que tú estás haciendo dale límpiate baja el baño sal del baño siéntate en el mueble deja de fregar dile a tu mujer que no que no le puedes atender ahora esta es la parte más importante para que vean la realidad del sensei vamos a ver rocket que es el mismo tiene acceso a la cuenta madre la cuenta madre de los meta traders él puede poner una operación que la ejecutó el lunes pasado y hoy viernes la cerró con 50 mil o sea hoy hoy él puede decir vamos a poner ayer que yo compré apple en 120 dólares la semana pasada si apple estuvo en 120 dólares él puede manejar los libros es lo que hacía bernie madoff puede manejar los libros si el vídeo lo bloquean por esa palabra o sea tú ya tú sabes él puede decir que él compró él puede entrar en su programita y él decir que él compró bitcoin en 30 mil hoy él puede ir y decir que lo compró en 30 mil y por una fecha de cuando bitcoin estaba en 30 mil y te lo muestra y dice mira qué bien va mil dólares puede hacer eso claro que sí a poco sabías ese dato si se puede hacer con las cuentas madres pero si bernie m o bernie madoff lo hacía con la bolsa de valores que van a ser esta gente que ni la bolsa de valores tienen que tocar bernie madoff venía y decía yo compré apple el lunes y es mentira no había comprado nada y apple el lunes estaba cinco dólares ahora lo vendí en 25 mira cuánto dinero tengo dios mío despierten es decir con la cuenta madre tú puedes poner una operación que la ingresa hasta el mes pasado y que se te cierre mañana lunes perdón que se te cierre el próximo lunes y estés en full mega ganancia y todo va a aparecer el tp lsl todo todo y los bobos van a creer entonces deja mucho que decir esa es mi opinión que va enfocada para la gente que piensa que esto es color de rosa y no esto es como cualquier otro emprendimiento donde te tocará partir de la madre darlo todo por el todo para poder retirar aún teniendo muchas condiciones en contra como la que tienen estas empresas de fondeo de que nosotros los rentables pues para ellos somos pérdida exactamente eso es lo que hay y los bobos que no son rentables son la ganancia ya yo te expliqué el juego te lo explicado 1200 veces ya estoy lo único que estamos esperando que la autoridad de los persiguen lo metan preso para que ustedes ya digan bien la marciano es real se tenía que decir y se dijo así mismo lo vamos a cerrar yo le voy a dar fallo también ya está todo claro no hay más nada que agregar no se dejen marear hay mucho mareador allá afuera dale like suscríbete a este canal porque nosotros lo vamos a estar persiguiendo si en el 2023 yo era duro el 2024 vengo 10 veces más duro marciano blog cierra sesión